Ya Bo Ya Bo Un día que me hizo feliz Hoy me recuerdo de ti La vi en Ya Bo Pero murió Como una esclava de amor Ciegamente para mí La vi en Ya Bo Un día partió En su canoa de ilusión Yo la vi pasar Y mi Ya Bo Nunca volvió Cuanto sufrí Pero Ya Bo Un día que me hizo feliz Hoy me recuerdo de ti Mi fiel Ya Bo Recuerdo mi fiel Ya Bo Adorada mi fiel Ya Bo Recuerdo mi fiel Ya Bo Adorada mi fiel Ya Bo India de raza cautiva La negra que quiero yo Recuerdo mi fiel Ya Bo Adorada mi fiel Ya Bo Negra que me hizo feliz Hoy me recuerdo de ti Ya Bo Recuerdo mi fiel Ya Bo Adorada mi fiel Ya Bo Si era la India bonita Que había en todo el sector Recuerdo mi fiel Ya Bo Adorada mi fiel Ya Bo Y dice Adorada mi fiel Ya Bo Adorada mi fiel Ya Bo Música Oye eso ya vos, es pa' ti Música Fiel ya vos, adorada a mi fiel ya vos Recuerdo tengo señores de la negrita que me adoro Recuerdo a mi fiel ya vos, adorada a mi fiel ya vos Y este negro llora y llora recordando lo que pasó señor Recuerdo a mi fiel ya vos, adorada a mi fiel ya vos Y dime si te gustó Adorada a mi fiel ya vos Adorada a mi fiel ya vos Adorada a mi fiel ya vos Fiel ya vos, adorada a mi fiel ya vos Música 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 Música